Y bueno, tras permanecer siete años en prisión, Chelsea Manning, ex soldado y analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos que filtró al portal de Wikileaks 700 mil documentos clasificados de guerra en Afganistán e Irak, fue puesta en libertad este miércoles. Cabe recordar que esto fue gracias a que en su último acto como jefe de estado, Barack Obama le otorgó perdón, por lo que su condena de 35 años de prisión se redujo considerablemente. A lo largo del 2016, la ex soldado transgénero intentó acabar con su vida en dos ocasiones.